Ahí te va, Bullito, algo de lo nuevo Este súper arreglo se llama La Suavecita Vamos a gozarla, va a ser incluido en el disco Número 13 de Moreno Show Dice con sabrosura Y un, dos, y un, dos, tres Y con el sello y la calidad de Moreno Show Que mi novia sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los amores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorados Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia se viola Me dice que me adora Pero apretado no se baila la cumbia Se me suelta y se aparenta Si agarra su bollera Y al bañar su cadera Soniendo andanera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abren los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abren los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abren los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abren los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abren los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abren los brazos Y te me vas ¿Para dónde? Pero como rayo ¡A coser! ¡Ay, ay, 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 Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, sí la ve la suavecita y abre todos los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, sí la ve la suavecita y abre todos los brazos ¡Y vámonos! ¡Ay, ay, ay! Si les gustó los aplausos ¿Qué les parece si cerramos con broche de oro? Esa que es nuestra primera intervención Los nuevecitos, hay que ver los nuevecitos, bochito Vámonos, la segunda parte del Paisa, el Paisa 2 Y la historia continúa Los nuevecitos del disco número 13, próximamente grabado para ti De la inspiración de Luis Armando, primera voz de Moreno Show Venga, el Paisa 2 ¿Y tú ya lo conoces? Pues báínalo, báínalo Este Paisa sí que pone buena miente Cuando llega bailando en la discoteca Las muchachas le hacen una rueda Porque todas quieren bailar con él Este Paisa sí que pone buena miente Cuando llega bailando en la discoteca Las muchachas le hacen una rueda Porque todas quieren bailar con él Este Paisa sí que pone buena miente Cuando llega bailando en la discoteca Las muchachas le hacen una rueta Porque todas quieren bailar con él Como mueve la cintura, mueve la cadera Este paisa baila bien Baila la zumba, la rumba, la zamba Y la comida, este paisa baila bien Como lo menea y lo mueve para un lado Este paisa sí que baila bien Como lo menea y lo mueve para un lado Todas quieren bailar con él Como lo menea y lo mueve para un lado Este paisa sí que baila bien Como lo menea y lo mueve para un lado Todas quieren bailar con él ¡Ay! Y eso está ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Baila! Puro sabor ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! Como lo menea y lo mueve para un lado Este paisa sí que baila bien Como lo menea y lo mueve para un lado Todas quieren bailar con él Como lo menea y lo mueve para un lado Este paisa sí que baila bien Como lo menea y lo mueve para un lado Todas quieren bailar con él ¡Vámonos! ¡Empieza, empieza! ¡Aplauso bonito, aplauso bonito, aplauso!